Motorola presentó el Moto Z3 con una pantalla de 6 pulgadas Super AMOLED con resolución Full HD Plus, procesador Snapdragon 835, memoria RAM de 4 GB, almacenamiento interno de 64 GB, cámara trasera dual de 12 megapíxeles, cámara frontal de 8 megapíxeles, una batería de 3000 miliamperios, sistema operativo 8.1 Oreo, la conectividad 5G estará proporcionada por un Moto Mod 5G, los Moto Mod son los accesorios compatibles en la línea Moto Z que le dan a cualquiera de esos teléfonos algunas de las funcionalidades especiales, como por ejemplo existe un módulo para cámaras zoom, un proyector, un control de videojuegos, una cámara de 360 grados entre otros, el Moto Mod 5G llegará a comienzos del próximo año y ofrece a los usuarios la conectividad a mayores velocidades que las actuales, el Moto Z3 costará 480 dólares y comenzará a venderse a partir del 16 de agosto, en cuanto al Moto Mod 5G todavía no se conoce su precio no se conoce su precio ¡Suscríbete al canal!